La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero No nace por la noche Dejar agua bendita Yo sé que muchos amigos Desean amor a los enemigos Sueñan con ella en la cita La mujer que yo quiero No necesita No nace por la noche Dejar agua bendita Yo se lo digo a la niña Se lo digo a ella Juanita Caramba no necesita Dejar agua bendita La mujer que yo quiero No necesita No nace por la noche Dejar agua bendita Le digo que yo la quiero Y que ella no necesita No hay que hacer buena comida Y hacerme bien la sopita La mujer que yo quiero No necesita Y que ella no necesita Al nace por la noche Dejar agua bendita No dese amaba La caballera doña Chica La mujer que yo quiero No necesita Pa' nacer por la noche Tenga agua bendita Por ella me vuelvo loco Pues me voy a bañar un poco Con agua y agua bendita La mujer que yo quiero No necesita Pa' nacer por la noche Tenga agua bendita Pa' nacer como una estrella Que magnífica, bonita Esa luna toda bella Parece una muñecita La mujer que yo quiero No necesita Pa' nacer por la noche Tenga agua bendita Por ella toda la noche Yo le digo a Margarita Tu cariño es un derroche Pa' nacer como una estrella Tenga agua bendita Tenga agua bendita La mujer que yo quiero No necesita Pa' nacer por la noche Tenga agua bendita La mujer que yo quiero ¡Gracias!